no ojalá ya te rechazo el carro wey hay truco aquí amigos hay truco gente bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy un día especial porque estamos con el prieto todos los días estamos con el prieto pero el día de hoy nos llegó por fin algo que estábamos esperando desde hace tiempo y es nuestro primer electrodoméstico gente pero no es cualquier electrodoméstico es un electrodoméstico gamer nuestra lavadora gamer irán porque gamer se las vamos a enseñar en un ratito acaban de llegar de hecho por eso también estoy medio curado voy a recibirlos y vamos a bueno vamos a ver si ellos nos ayudan a subirlo porque son cinco pisos es complicado y ya después de eso les mostramos un poquito así que ahorita volvemos bueno gente fue más rápido lo que creí de hecho cuando ya iba a bajar yo ellos ya habían subido solo de mostrarles gente la lavadora gamer si soy cenicienta ayuda a ver paso mate wey primera noche que cagado que me va a hacer tu cabecita bueno gente tenemos la lavadora gamer tenemos esta lavadora gamer y porque es gamer simplemente porque viene con steam pro 90% de descuento en tu compra de half light vamos a poder utilizar el como se llama los descuentos de verano gente descuentos de verano tienes team mamadisima la lavadora gente nuestra lavadora gamer y tiene muchas funciones que ahorita vamos a tratar de instalarla les vamos a mostrar como les instalamos rápido a ver si no sale y pues vamos a descargar tiene aplicación y tiene quien sabe que tantas cosas gente entonces vamos a vamos a ver que onda vamos a ver que onda mucha paja mucha paja que ayer abrí una botella y la abrí allá porque no se abrir las botellas a ver fácil y se desparramó y ahora huele a cerveza y tengo que lavar ahí nunca utilizamos ese lavabo de hecho no es la primera vez que lo está usando Jean Paul y yo nunca lo he usado pero bueno gente vamos a ver como vamos a instalarlo vamos a analizarlo y hoy te lo mostramos lo primero que vamos a hacer gente es quitar los tornillos de embalaje que están en la parte superior que no la parte de como se dice atrás posterior posterior de nuestra mamada gamer ok entonces vamos a moverla y son estos de aquí gente ok así que vamos a quitarlos que extraño ay pobrecito much por el trabajador tan trabajador chicas traes muchos pelos de Gela sabias dejatelos quito a la camara tienen que salir los pelos de Gela está pequiado el mochi si hijita grabando alguien puso esta mamada aquí gente avontas veces que me pego en la chuta de p*** madre como pasa much después del ensayate con el agua ya conectamos la mangarita aquí Y esa de acá, que es la de agua fría Para el agua caliente Es acá, pero Todavía no sabemos Y tampoco sabemos Cómo conectar el gas Así que creo que vamos a necesitar Para una tubería, para el gas Y pues darle Pero bueno, por mientras Vamos a ir conectando lo de la lavadora Tal cual lo del lavado Gente, ya descubrimos Por qué no hay cables de gas Ni nada, y es que tal vez no es una lavadora de gas Es lavadora eléctrica Secadora eléctrica Secadora eléctrica, gente Porque aquí no dice nada de ningún tubo de gas Ni nada Ok, gente, creo que nuestra lavasecadora funciona eléctricamente Hasta la garganta Una prueba del COVID Una prueba del COVID Excelente, una prueba del COVID Ok, entonces vamos a hacerla para atrás Ah, entonces vamos a ver, gente Entonces hay que comprar un tapón para ir para el gas Porque está propenso a que con cualquier golpecito Suelte gas Y si suelta gas podemos asfixiarnos O morir quemados Ahí está Ahora sí, pero yo soy el primero Ok, espera, espera Antes de hacer esto Necesitamos nivelar Excelsior Excelsior Mi parte favorita, bro ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te sientes allá abajo? Bien Ayuda Me siento raro Un manual Pero suelta la habitura Chica 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 Venga, prende el control Abre el Fortnite, bro Abre el Fortnite No, no Vivi, lo que es GAMER, GAMER, GAMER Si es gaming, bro A ver Hola, Cortana Abre Fortnite Sí, man y no no, espérate no, no niño, no espérate voy a dejarme jugar al Fortnite cuando esta madre se ilumina que no se puede abrir y ya está haciendo ruidito oh, oh guau amigo, guau no puede ser, guau oh guau, está saliendo el agua está mal para poner jabón y eso guau guau, guau ganamos al pito y a todo vamos a no ver ropa no tiene jabón o si? no, no tengo jabón es un experto ahora lo que necesitamos hacer gente es ver que pedo, bien como funciona el secado también y comprar jabón y comprar todo para poderlo utilizar también gente el día de hoy nos vamos a ir con el señor Proto Teclas porque es su festejo cumpleaños vamos a ver que podemos hacer ahorita aquí con esto y al rato con Proto bueno gente ya está lavarlo espero haberlo puesto bien vamos a probar va a ser la primera lavada que vamos a tener yo creo que nos vamos a ir acostumbrando a ver como funciona y todo ese rollo y aprieta hola Keta vamos a arreglarnos gente para ir con el Proto Hardware tenemos un poco de flojera pero es momento ya comimos de hecho salimos no se me olvidó de la cámara fuimos por unas tortas soñadas y por el jabón y aproveché para ir a la casa por mi cesto de ropa sucia y ya bueno gente vamos a dejar que este pretillo se cambie y se bañe y ahorita nos vemos bueno gente ya estamos listos vamos con Proto de hecho se nos hizo un poco tarde porque estamos esperando que terminara la sacadora pero no sabemos bien como funciona el 100% entonces todavía no salía ponía más de 3 horas para terminar el ciclo si no se no se esta medio extraño esta medio extraño gente pero bueno ni modo y yo me quería poner una camisa pero no tengo no tengo plancha y con esto de la embobanza y eso se arrugaron todisimas y no tenía como plancharos ni nada así que pues playeritas ni modo esta bien vamos con Proto vamos a llegar al ocio para comprar algunas bebidas y listo los youtubers son más pocos mamá mamá salimos o que eso si 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 aquí sobreviviendo ese es su ídolo si ese es su ídolo ah ocultando ahí se agarró ya está reviviendo el crotillo ahí va ahí va ahí va ahí va ya con sus movimientos al cien ahí es que reactivado reactivado vamos a agarrar un poco de calorcito el Trevor está ya quien sabe de qué pues vamos a ver quién quién se va sumando a esta fiesta de locos en la boca gente yanpole carro manual no es buena combinación gente así que vamos a ver vamos a ver vean los nervios vean los nervios nervios de acero clase express clase express con el Trevor malas ideas espero que no sea una mala idea a ver güey es muy responsable presiona el clutch el clutch el fondo 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 ok profundo ya ahora agarra la llave güey métela sin sacar el clutch dale gírale ahí aguantas hasta que se quite el sonidito ya ahora sí no ojalá ya te rechazó el carro ya me rechazó dale al que sigue ahí lo prendiste güey ya vamos avanzando ya vamos avanzando ya vamos avanzando primero así primero ahí está ahora vas a sacarlo despacito güey clutch se fue muy rápido para atrás la llave güey para atrás la llave no el clutch lo sacas despacito a ver el saco despacito el clutch metes primera primero ahora sí el clutch despacitito güey es que si te empujas hasta que empiezas ahí está ahí la llevas nada güey otra vez mete el clutch a fondo bro está tremendísimo esto clutch a fondo ¿la regreso? regreso la llave va para dentro otra vez gente y decía que jugaba con el force y que era un experto el cabrón como el palanca de cambios pero está tremendísimo esto acuérdate que el carro está en primera en primera va a avanzar vas a sacarlo despacito y si sientes que se va a apagar lo mete está yendo salió ¿la acaba despacito? no una vez más despacito otra vez más atrás ya no se le apagó el freno el freno el freno para su primera clase estuvo bien estuvo bien así lo sacó se la apagó varias veces a ver a ver a ver ¿cuántos likes necesitamos en este video? para que Trevor se les rife y nos lleve bueno para acompañarlos para que Jean Paul aprenda totalmente a manejar en manual en estándar ¿cuántos likes? ¿cuántos likes Trevor? 2000 2000 2000 likes 2000 likes gente y llevamos a Jean Paul a manejar en estándar yo creo que va a estar muy perro ¿eh? ¿eh? hombre es un gustazo si quieren ver a Jean Paul manejar y yo también de hecho yo necesito refrescar un poquito a ver si al ratito agarro el carro porque hace mucho que no manejo estándar pero si quieren ya saben 2000 likes y Jean Paul es un mundo gente un mundazo ahí está gente quiero esos likes yo quiero ver a Jean Paul manejar de verdad venimos por el mandato venimos para para recibir bien a los a los invitados entonces vamos a llevar monstruos vamos a llevar chelas para allá para los compas ¿sanos? ¿por qué no? ¿sano? aquí están ¿qué vamos a hacer? somos el grupo Dinamita grupo Dinamita vamos a partir de su madre a no sé ¿cómo se llama? Escuadrón Atlético Atlético de San Pancho Atlético de San Pancho va 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 pelan pobre 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 ¿qué es la música de verdad? ¿qué medio? ese medio ese medio es el medio es el medio sí hijo Dinamita ¿y entró y salió? sí es que hay truco aquí amigos hay truco mi primera vez una de estas cosas anda aquí el ping pong yo ando grabando porque ese güey anda ya ocupado fierro ganamos la primera gente el traborcín ganamos la primera ya está Juanito bueno salió a hablar por teléfono pero ya ganamos la primera vamos contra Bruto vamos a ver qué tal venga bro tiene miedo tiene miedo huele 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 agarra vuelta vamos a ver vamos a ver no es por nada pero nos aventamos un partidazo llevamos 2 2-0 una reta que divierta porfa reta que divierta no me detectan las memorias hola que tal peleándome aquí con una epísima este race gente ya no grabamos nada después del 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 la fiesta de proto de hecho según yo había grabado más pero al parecer nada es que ya estábamos ahí bien entrados jugando beer pong y jugando otras cositas por ahí pero bueno ya pasaron 2 días o ya es lunes ayer domingo no hicimos nada bueno si hicimos cosas pero no grabamos nada y el día de hoy pues estaba editando el videito este para que lo vieran y todo y pues me di cuenta que no tenemos final y que ya no dijimos nada de la lavadora ni que había pasado acá está el jampolito que está peleándose con una máquina que spoiler spoiler y pues comentarles gente que ya probamos más la lavadora ya la ve otra ya puse otra lavadora más aquí lo complicado al parecer es que dura como 3 horas el secado porque es de manera pues eléctrica no tiene gas entonces quiero creer que es más lento pero sigo prendiendo sigo investigando a ver que más podemos hacer lo que sigue ahí esa gente es que conecta mi celular lo conecté a mi celular gente la lavadora y tenemos una aplicación que pues aquí está aquí te dice que show le piques y te da como ciertas funciones de la lavadora te dice ciertas funciones de la lavadora el ciclo la puedes prender la puedes apagar puedes pausar el lavado y todo ese tipo de cosas te manda notificación cuando está lista y pues sigo investigando a ver que más puede hacer esa cosa pero bueno poco a poco vamos averiguando está buena está buena la verdad la ropa que hemos sacado ya de lavar bastante bien bastante bien y pues nada gente eso es todo el video del día de hoy espero que les guste mucho y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí pongo mucha contada mucha mensada y les spoileo todo lo que estamos haciendo en el día en que probablemente vean en video y otras cosas no van a ver en video y como les dije estoy editando estoy editando justamente así que pues nada pues nada gente recuerden código mochcombo en cooltech para que al momento de comprar tú si ya te regalan un mousepad y un reposamuñecas mamadísimo gente ya saben nos vemos hasta el próximo video y pues nada y antes de irme también recordarles y spoilearles un poquito lo que se viene se vienen varios videos bastante buenos primero que justamente lo voy a grabar hoy después de terminar de editar vamos a llevar a Gela a bañar vamos a traerla al departamento vamos a ver como reacciona y a ver si como la acostumbramos ok vamos a ver como la acostumbramos también se viene un unboxing muy especial que vengo esperando hacerlo desde hace bastante bastante tiempo tengo varias semanas con eso pero ya llegó el momento ya llegó el momento así que estense muy atentos aquí al canal recuerden darle like a este video para llegar a la meta de enseñando a manejar en manual al joven Jean Paul y también no olviden suscribirse para que les notifique cada vez que subamos video ahora si nos vemos bye